Presidenta, Elcy Camacho Pinera, a quien le damos un fuerte aplauso. También agradecemos la presencia del diputado secretario de esta comisión, el diputado José Fren López Cortés. También están con nosotros en calidad de vocales el diputado Jesús Barra García. Nos acompaña también el diputado Antonio Helguera Jiménez. Y también el diputado Rafael Navarrete Quesada. También agradecemos la presencia de la secretaria de Obras Públicas del Estado, la arquitecta Irene Jiménez Montiel. Muchas gracias por estar con nosotros. Y es así como cedemos el uso de la voz a la diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Elcy Camacho Pinera. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la presencia de los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el diputado José Fren López Cortés, al diputado Jesús Barra García, al diputado Antonio Helguera Jiménez, y al diputado Rafael Navarrete Quesada. Así como también agradezco la asistencia de los invitados especiales que nos acompañan el día de hoy, en especial a la secretaria de Obras Públicas del Estado, la arquitecta Irene Jiménez Montiel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco también que esté aquí acompañándonos al representante del licenciado José Alberto Díaz Servin, presidente de la CEMIC, a Carlos Francisco Sevilla, secretario del Comité Directivo. Muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco también la presencia del presidente de Colegios de Arquitectos, el arquitecto Mario Benítez Franco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco también a mi coordinador del grupo parlamentario del PRD, diputado Raimundo García Gutiérrez, por estar aquí. Agradezco también a los diputados Héctor Apresa, a mi compañero Bernardo Ortega, a mi compañera Yanel, y muchísimas gracias por acompañarme. Para comenzar, solicito al diputado secretario José Fren López Cortés pasar lista de asistencia a los integrantes de la comisión que fueron convocados a la presente sesión de instalación. Diputado José Fren López Cortés, presente. Diputado Jesús Parra García, presente. Diputado Antonio Hidrera Jiménez, presente. Diputado Rafael Navarrete Quesada, presente. Se informa la asistencia de cinco diputadas y diputados a esta presente sesión. Gracias, diputado. Con la asistencia de cinco diputados y diputada, se declara quórum legal y válido los acuerdos que se tomen en esta sesión de instalación de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, por lo que siendo las 12 horas con 8 minutos del día 28 de octubre de 2021, se inicia la presente sesión. Solicito al diputado secretario dar lectura a la propuesta del orden del día. Consuleña, presidente. Número uno, bienvenida a las personalidades e invitados. Número dos, presentación de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Número tres, instalación de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Número cuatro, presentación, propuesta y nombramiento y, en su caso, del secretario técnico. Número cinco, clausura de la sesión. Servir a la diputada. Someto a consideración de los diputados integrantes de la Comisión para su aprobación el proyecto de orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica, levantando la mano. En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad el orden del día. Una vez aprobado el orden del día y dado que hay quórum legal, me permito dar la bienvenida a todos los que nos acompañan. Su presencia es muy importante en este acto, en virtud que desde este momento permitirá entablar una relación de coordinación institucional para el buen desempeño de las funciones de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la 63ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado, ya que a través de la colaboración se generan los vínculos necesarios para atender las diferentes tareas que se presentan en el ejercicio gubernamental y principalmente en la agenda legislativa, que sin duda alguna, como representantes populares estamos obligados a implementar y llevar a buen puerto todas y cada una de las acciones que generen certeza y legalidad a la ciudadanía. Pero a su vez, creen las herramientas necesarias para que las políticas públicas, la ejecución de funciones y la aplicación de los recursos públicos sean de conformidad a los lineamientos legales establecidos y no se desvíen a beneficios personales o de grupos. A eso estamos obligados como servidores públicos. Y a lo que desde este momento como presidenta, estoy segura que mis compañeros y compañeras integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se sumarán y harán propios los principios de legalidad en el desempeño de las funciones de la Comisión. Una vez hecho lo anterior, pregunto a mis compañeros invitados si desean hacer uso de la voz. Entonces pasamos al desahogo del punto número 2 del orden del día y solicito al diputado secretario José Fren López Parra leer un extracto del punto de acuerdo por medio del cual se designan a los integrantes de las condiciones ordinarias y comité de la 63ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Procedo a la diputada presidente. El extracto del acuerdo por el que se designan la integración de las condiciones y comité de la 73ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Cuya composición se basa sobre una integración plural de las diferentes corrientes políticas que componen el cuerpo legislativo. que de mismo modo las condiciones y comité legislativo para el correcto desempeño de las atribuciones deben de ser dotadas de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y de información, puesto que en ellas radica la principal función del poder legislativo. Cuarto, en términos de los dispuestos por los artículos 161, 162, 164, 165, 195 y 196 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231, se hace necesario designar a los integrantes de las diversas comisiones y comités ordinarios que tienen en cargo la tramitación de los asuntos de la conformidad con los dispuestos en la legislación local. que competen conocer y resolver a este Honorable Congreso correspondiendo a esta Junta de Coordinación Política proponer al pleno el acuerdo que contenga la integración y conformación de las comisiones ordinarios y de los comités del poder legislativo. Quinto, que por razones anteriores partidas y en términos de los dispuestos en los artículos 23, ración primera, 145, 149, ración cuarta, 161, 162, 164, 165, 195 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231, los suscritos diputados coordinadores de los diversos grupos y representantes de la cultura nos permitimos someter a consideración de la plenaria un acuerdo parlamentario para el efecto de integrar las diversas comisiones ordinarias y comités con el objeto de que los citados órganos colegiales se encuentren en posibilidad de conocer y resolver los asuntos de su competencia que les sean turnados por la presidencia de la mesa directiva caracterizándose de esta forma la realización de la función legislativa mediante la creación del marco jurídico que rige la vida política, económica y social de los guerrerenses que contribuyen a contribuir a un guerrero más justo y próspero. Por lo anterior expuesto, recombinamiento expuesto por el artículo 61, fracción 1ª de la Constitución Política Local, 149, fracción 4ª, 162 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de los Iguales, la sexta, tercera legislatura, al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el nombre del pueblo que representa tiene bien expedido el siguiente acuerdo, por medio del cual se designan a los integrantes de las comisiones ordinarias y comités de la sexta, tercera legislatura, al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Artículo 1º La sexta, tercera legislatura, al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, aprueba la integración de las comisiones ordinarias y comités en los siguientes términos. Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Presidenta, Hérzica Macho Pineda, Secretario José Efraín López Cortés, Locales, Jesús Parra García, Antonio Alguera Jiménez, Rafael Navarrete Pesada. Es cuanto, diputada, Presidenta. En desahogo del punto número 3 del orden del día, instalación, solicito a las diputadas, diputados, invitados especiales y público asistente ponerse de pie. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, número 231, siendo a las 12 horas con 15 minutos del día 28 de octubre del 2021, declaro formalmente instalada y por iniciados los trabajos de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la 63ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, explotando a los integrantes de la Comisión a desempeñar su cargo en pleno cumplimiento de los mandatos legales que nos rigen. Por favor de tomar asiento. En desahogo del punto número 4 del orden del día, solicito al diputado secretario de lectura a la asemblanza curricular del maestro Ernesto Franco Pérez como propuesta a la titularidad de Secretaría Técnica de esta comisión. Con gusto, diputada Presidenta. El maestro Ernesto Franco Pérez es licenciado en Derecho de la Universidad Circular Autónoma del Estado del Pueblo. Su maestría en Gobierno y Administración Pública por la Universidad, su platense de Madrid. Su tesis de titulación fue un proyecto de ley para implementar las propuestas participativas y llevar la modernización de democracia al Estado. Fue subsecretario de Asuntos Políticos del H. Ayuntamiento Municipal de Chimpancí. El candidato a regidor de la Comuna Capitalina y candidato suplente por la vía fulminar al diputado federal en la pasada elección. Gracias. Por lo anterior, solicito se ponga a consideración la propuesta del secretario técnico de esta comisión. Se consulta en votación económica si es de aprobarse. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. En contra, abstenciones. Por unanimidad se aprueba la titularidad del secretario técnico. Por lo que solicito, se ponga de pie para tomarle la debida protesta. Protesta usted solemnemente y bajo la palabra de honor, desempeñarse con honradez, lealtad y esmero en su ejercicio profesional como secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Observar como norma de su actuación la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231 vigente. Bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que adigen a esta comisión y emplear sus conocimientos a favor del bien común. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la y los integrantes de esta comisión y el pueblo de Guerrero se los demanden. Muchas felicidades. Antes de pasar al desahogo del último punto, pregunto a los asistentes si tienen la participación con algún asunto. Muy buenas tardes, compañeros diputados. Gracias por acompañarnos, señora secretaria, por estar aquí en el Congreso, amigos de la Cámara de la Construcción, Héctor, bienvenidos a este Congreso. Para mí es un gusto estar aquí en esta comisión, pero también un gran compromiso. Un gran compromiso porque es una responsabilidad tanto para el legislativo como para nosotros. Es algo, la obra pública siempre ha sido algo que ha sido muy señalado. Quiero decirles que desde aquí vamos a tener, y para el gobierno, hoy lo presento a nuestra gobernadora Evelyn Salgado. Es un compromiso de mejorar, de sacar adelante a la gente. Por ejemplo, de que hayan obras de calidad. Nosotros creemos un compromiso de vigilado también, que esas obras sean de buena calidad. Un compromiso juntos. Vamos a trabajar juntos para que al guerrero le vayan. Y también proponemos desde aquí a que de todas hay la apertura con los amigos de la Cámara, de los colegios de dinero. Con ustedes yo creo que le deseo mucho éxito a la secretaria en su nuevo cargo. Es un compromiso que yo sé que es muy grande, que tiene velocidad, que es el que va a lograr sacar adelante. Muchas gracias y sea bienvenido a todos. Antes de desahogar el último punto, agradezco nuevamente la asistencia de nuestros invitados especiales, a quienes se sumaron recientemente a mi compañera diputada Leticia Moso y a la presidenta de la mesa directiva, la diputada Flora Ñorvio Campo. Muchísimas gracias. Su presencia ha sido de gran importancia para el inicio de los trabajos de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Y ahora sí pasamos al desahogo del punto número 5 del orden del día, no habiendo otro asunto a tratar, y siendo las 12 horas con 22 minutos del día jueves 28 de octubre del 2021, se clausura la presente sesión de instalación. Muchísimas gracias a todos. Gracias.